¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y queremos platicar con él, ahora los invité, ya que están haciendo, están adaptando su sistema a esta, pues seguimos llamando nueva normalidad. ¿A la qué lo están adaptando? Pues lo están adaptando a la situación de lo que es el comercio electrónico, lo que es el comercio digital, pero en los restaurantes. Ahora en los negocios de alimentos, que no nada más es un restaurante, puede ser un bar, una fonda, cualquier cosa. ¿Cómo se han tenido? Porque esto que reaccionaron fue rápidamente, fue a partir de abril, me parece, marzo. No sé si ya lo traían en mento y estábamos, ahorita me platicas, este Guillermo, Guillermo Mantilla, él es el gerente, director de mercadotecnia ahí en National Zoo y él nos va a platicar un poquito de esta situación. Buenas tardes, bienvenido. No sé si tienes por el micrófono en pausa. Adelante. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Tocayo. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Y sí, efectivamente, saludos aquí desde el sureste del país, desde Mérida, Yucatán, saludando a la audiencia para platicar un poquito acerca de lo que hemos estado trabajando, los proyectos nuevos que vienen, lo que tenemos actualmente comercializando para atender esta nueva normalidad de la industria restaurantera. Ok, mira, estoy aquí compartiendo, voy a compartir la plática que vamos a tener. Yo le quiero llamar que es una plática porque quiero que la gente, este programa está destinado, hablamos normalmente de temas fiscales, de temas administrativos para las empresas aquí en la frontera, aquí en Ciudad Juárez, que por cierto, pues sabemos que somos una de las ciudades muy importantes para ustedes, ¿verdad? En cuanto al número de restaurantes que utilizan este sistema. Entonces, déjame lo comparto aquí en Facebook para que nos sigan también a través de Conafi. Nos pueden seguir a través de la página de Solo Negocio Radio y la página del 1300 AM, en donde nos vamos a poder, este, nos pueden seguir y se va a quedar grabando además. Se va a quedar grabado. Entonces, aquí lo estoy compartiendo. Listo. Para que nos puedan seguir algunas personas que estuvimos invitando. Ok, pues platícanos en qué consiste, qué tuvieron, qué cambios tuvieron que hacer para que los restaurantes que ahorita están en una crisis como nunca se había visto, el sector del restaurante, el sector turístico, el sector de los bares, todo eso, pues tuviera que adaptarse y utilizar la tecnología a su favor. ¿Qué cambios están presentando? Claro, mira, al día de hoy, la verdad, todavía es muy incierto todo lo que vaya a aplicar a la industria. Sin embargo, obviamente, desde que surgió esto, el tema de la contingencia y la campaña de sana distancia y todo esto, distanciamiento social, pues nosotros, al final de cuentas, activamos unos planes que teníamos de trabajo y proyectos en específico, que de por sí ya venían en nuestra plataforma de proyectos. Y lo primero que hicimos fue, obviamente, saber que el negocio restaurantero tradicional, aquel que está acostumbrado y basado en el modelo comedor en el que tú vas y consumes en el establecimiento, se iba a tener que ver obligado a migrar a un servicio delivery, a un servicio domicilio o por lo menos tener un servicio de pick up o para recoger que probablemente antes no tenía habilitado. Entonces, nosotros sabemos que en diferentes ciudades de México y en Latinoamérica también, existen múltiples plataformas de pedidos, aplicativos diferentes, como puede ser Rappi, Uber Eats, Cintelantal, etcétera, que cada una tendrá sus fortalezas en cada una de las plazas, pero que no necesariamente estaban con toda la base de clientes, porque muchos de los clientes o restaurantes siguen todavía reclamando un poco el alto costo de la utilidad y el margen que juega en la comisión. Es un problema con todas las plataformas, se quejan, se están quejando con el negocio ellos y sin hacer nada, ¿no? Claro, sí, sí, es clásico decir sin hacer nada porque hacen mucho quizás, pero obviamente al ser el negocio del restaurante el que están tocando, obviamente se percibe así como no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue relanzar y acelerar el lanzamiento de un proyecto llamado Soft Restaurant y Delivery, el cual está basado en nuestra tecnología de Soft Restaurant de punto de venta para ayudar a que precisamente el negocio restaurantero pudiera montar de forma rápida, ágil, su propio motor web de pedidos a domicilio y para recoger. Entonces, conectándose directamente con su punto de venta o bien si no tuviera nuestro sistema, si no usara Soft Restaurant y no tuviera ningún sistema, que pudiera montar esta plataforma. Así es como se lanzó Soft Restaurant y Delivery que tenía la ventaja de que tú puedes configurar tu menú, tú das de alta los productos, configuras lo que normalmente realizarías en un punto de venta, defines cuál es tu costo de envío, todas estas cosas que tú normalmente haces y tú haces el reparto. Si tienes una flotilla de reparto que ya tradicionalmente hacías, lo podías comenzar a utilizar. Entonces, eso es lo que empezamos a ofrecer. Vamos barajeándola más despacio, como quien dice. Primero, Soft Restaurant es un punto de venta diseñado para negocios de alimentos, restaurantes, bares, pizzerías, cualquier negocio que sea de alimentos, con el que trabajas normalmente ahí en el lugar, levantas la comanda, pones la orden a la cocina y demás. Entonces, con esto que ustedes están implementando, Soft Restaurant y Delivery, lo que están haciendo es que ese punto de venta lo está subiendo a una plataforma para que tus clientes directamente, el que quiera comprarte algo, vea el menú y ahí mismo haga tu pedido, como si fuera un aplicativo de Uber, de cualquiera de esos. Pero está entrando a tu página, a tu menú directo, no se está brincando, no hay un tercero, están entrando directamente a tu menú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, efectivamente, sí. Soft Restaurant, por definición, sí es un sistema administrativo de punto de venta y control de inventarios operativo para todo negocio gastronómico. Puede ser alimentos, bebidas, bar, etcétera, todo lo que necesita tener el control, ¿no? Y Delivery, el módulo complementario, lo que hace es efectivamente, así como lo resumes, de mi menú tradicional que yo ya tengo en mi restaurante, en donde mis meseros, cajeros normalmente lo operan, yo lo subo a una plataforma web, que es una plataforma propia, que va a salir con mi logotipo, con mi nombre de restaurante, y por lo tanto, no corro el riesgo de que el comensal se vaya con una competidor. Si el comensal ya entró a mi aplicativo, ya entró a mi página web, ya tengo la certeza de que por lo menos en su proceso de compra, no va a haber publicidad ni información de ningún otro negocio, como sucede con los aplicativos, que es un formato directorio, ¿no? ¿Y en las plataformas, es un app que tú descargas o puedes verlo a través de Facebook, a través de una liga? ¿Cómo le haces para que el cliente...? Mira, básicamente, básicamente, podríamos decir que es un sitio web, un motor web de comercio electrónico, que para llegar a él, puedes hacerlo desde WhatsApp, desde Facebook, desde Instagram, yo te puedo llevar allá. Y también tenemos una versión aplicativa móvil para Android, en la que ya amerita que el cliente descargue una aplicación y la instale en su teléfono. Pero la versión normal es un panel web, en la que si, por ejemplo, yo te contacto vía WhatsApp, te digo, oye, me interesa ver tu menú, ¿dónde puedo pedir? Tú me mandas una liga, yo hago clic en esa liga y en mi teléfono, en mi tableta o en mi computadora, abrirá el portal web, me mostrará los pedidos que haya disponibles, yo seleccionaré cuál es mi colonia. Si quiero, por ejemplo, yo puedo estar en una colonia y pedir a otro domicilio porque se lo voy a mandar a la casa de mis padres o a la casa de mi novia, etcétera, toda esta información. A través del Face, ¿tú puedes poner esa liga en el Facebook? Alguien que ya tiene un restaurante, un negocio de alimentos, consulta aquí ya tus pedidos aquí en esta liga. Sí, con Facebook hay unas herramientas que dependiendo del número de seguidores que tenga el establecimiento, puede tener acceso a ellas. Es decir, Facebook no las da para todos, ¿no? Te pide un mínimo, creo que de 2,000 seguidores para empezar a hacer algunas cosas, ¿no? Dentro de estas cosas tú habilitas una función del menú y en el menú tú puedes llevar directamente al motor de pedidos o bien también puedes habilitar la función de tienda. Y en la tienda tú puedes poner fotografías de los productos y esas fotografías de productos llevarte al comercio electrónico. Lo más común que hacen también los negocios es en el parte del inbox, lo que tradicionalmente sería el chat de Facebook, que lo pueden automatizar. Ellos pueden poner respuestas automáticas, pues ya pueden poner la liga directa, ¿no? O sea, oye, ¿tienes servicio a domicilio? Sí, puedes pedir acá y te llevo, ¿no? Y te llevo. Oye, y decías ahorita que no es necesario que tú tengas en tu restaurante ahorita el sistema instalado de subrestaurant. O sea, puede ser un módulo independiente donde tú cargas todo esto. Sí, 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 porque parte de lo que detectamos y lo que teníamos por lo menos de retroalimentación en el mercado es que este disgusto, este malestar que existe con la alta comisión por parte de las otras plataformas, pues ha sido interesante que al final de cuentas pudiéramos dotar de esa herramienta a otros negocios que no necesariamente utilizan nuestro software de punto de venta. Es más, en el camino, por ejemplo, hemos ido habilitando también algunos otros negocios que no son de alimentos, pero que por la contingencia tienen la necesidad de operar en servicio a domicilio. Por ejemplo, acabamos de terminar de publicar uno de una florería en Tijuana, en la zona norte del país, en la que ellos, al final de cuentas, al estar cerrados, pues no tenían tradicionalmente este motor de comercio electrónico y habilitaron esa oportunidad para poderlo hacer, ¿no? Fíjate que eso es muy interesante, porque aquí este programa no está dirigido a restauranteros únicamente. La idea, como te mencioné en un principio, es que cualquier persona que tenga un negocio y que nos esté escuchando pueda ser más eficiente, más productivo su negocio. Entonces, esta herramienta que ustedes diseñaron para un restaurante, en un principio, la podemos adaptar prácticamente cualquier negocio en el que puedan solicitar y que si les queremos llevar o puedan acudir a recoger al negocio su pedido y ya se lo tengan listo. Puede ser una farmacia, puede ser una florería, puede ser una carnicería, puede ser cualquier negocio. Sí, efectivamente. Y fíjate, es un punto muy importante, ahorita lo comentabas. Es importante señalar y diferenciar, hacer la diferencia con la audiencia. Software Sanity Delivery no es una plataforma tradicional de e-commerce, no es un motor de tienda en línea, no es un Amazon, no es eso. Es una plataforma de comercio electrónico especializado para reparto domicilio, ¿no? Porque en el reparto domicilio tú tienes funciones diferentes. Tú tienes horarios de atención, horarios de reparto, el tiempo de producción, las zonas de reparto con costo adicional, las zonas de cobertura a las que yo no llego, porque no estoy mandando paquetería. La zona donde yo puedo ir a recoger, a qué sucursal puede recoger el platillo si lo tienes. ¿Tú configuras todo eso individualmente? Exactamente, sí, porque tú conoces tu negocio. Tú conoces tu negocio, tú conoces tu operación. Todo eso. Ok, ¿cómo vamos con el tiempo para los anuncios? Creo que ya estamos en tiempo. ¿Me confirman ahí en Karina, por favor? Para ahorita que nos platiques más cómo funciona esto y cómo lo podemos adaptar, no nada más a los restaurantes, porque yo ya conozco muchos negocios que están trabajando con servicio a domicilio, con reparto. Inclusive te puede servir para muchas de las personas que están teniendo sus productos a través de Facebook, ¿no? Entonces ya directamente les pueden hacer los pedidos. Vamos a un corte y ahorita me platicas esa parte. Tomás, aquí nos quedamos nosotros al aire. Regresamos ahorita. Correcto, correcto. Ok, este... ¿Sí escuchas correctamente? Sí, sí, lo escucho bien. Y nosotros aquí seguimos transmitiendo por Facebook. En Facebook. Sí, es que se me quedé sin internet ahorita. Ah, ok. Que ya hay negocios que están adaptando esta plataforma para otros giros. ¿Con cuáles han tenido éxito? Pues mira, principalmente ahorita se está empujando la parte de lo que comentabas, carnicerías, verdulerías, todos esos negocios que están cobrando fuerza por la necesidad. Hay diferentes clientes que están dando. También había labor como tal, pero hay mucha gente que se está dedicando a la venta de gel, antibacterial, el equipo de cubrebocas y todo esto que están habilitando esto. Oye, ¿no les ha tocado? Aquí en Juárez se ha dado mucho negocios de abarrotes. Por ejemplo, los que están en el mercado de abastos y demás, que te están llevando la despensa a la casa, ¿no? Que te están llevando la verdura, que te están llevando todo eso. También para ellos podría funcionar, ¿no? Que puedan levantar ahí pedidos. Sí, 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 efectivamente es una oportunidad para ellos que puedan tener, porque tradicionalmente no tenían alguna previamente, ¿no? Y me imagino que este es, a la hora de configurarlo, es sencillo, ¿no? Cualquiera lo puede hacer o tiene que contratar a alguien para que le configure la, vamos a llamarle la tienda. Es opcional y como todo, realmente es un panel bastante intuitivo en el que te damos una capacitación rápida. Hay videotutoriales y todo, inclusive ya hay cursos grabados y todo. Pero como en todo, hay veces que la gente dice, no, yo prefiero que alguien me lo haga. No tengo tiempo o algo, ¿no? Hay cosas que sí les recomendamos que definitivamente ellos puedan configurar, ¿no? O sea, la parte de su menú, sus colonias, porque tú me puedes contratar a mí, que estoy en Mérida, para configurarte algo de Juárez, pero yo no conozco las colonias de ahí, el rango de cobertura, etcétera. Todo eso es importante que él participe también. Entonces van llenando un formato en Excel, van llenando el formato de configuración y se sube la información posteriormente. Ok, no, pues está bien. Aquí la idea pues es eso, ¿no? Que ahorita los negocios se tienen que adaptar a estas nuevas circunstancias, a este nuevo entorno comercial y que puedan sacar ventaja. Mañana estaba platicando con alguien y me decía, pues estamos como en tiempos de guerra, ¿no? Que los negocios, o si no se adaptan, puede haber ganadores y perdedores. Sí, de hecho hoy tuvimos el foro de este restaurantero, ¿no? Si te llegó la publicidad por ahí que estuvimos dando. Y prácticamente muchos se centralizan en eso, ¿no? La parte de adaptarte, reinventarte. Reinventarte, ¿no? Y yo creo que es en todos los sectores, pero sí yo, pues los más golpeados, pues van a ser en el largo plazo este. Porque vamos a suponer que en un mes más los dejen abrir, pues los van a dejar abrir con un aforo del 30, 50% a lo mucho. Y hay negocios que con ese aforo no van a sobrevivir. Sí, no, no. Tienen que reconfigurar su modelo de negocio. O, bien como lo decían hoy, por ejemplo, sí vas a tener ese 30% de ocupación, pero tienes que seguir con tu delivery. Tienes que seguir empujando que a lo mejor ese 40% adicional te llegue de pedidos a domicilio, ¿no? Que no es lo mismo, porque al final de cuentas, el ticket promedio cambia, varía de acuerdo al tipo. Pues en el restaurante le puedes vender la bebida, le puedes vender el postre, el cafecito, cosas que ahí no. Ya regresamos, ya estamos nuevamente al aire, ya estamos transmitiendo, nos quedamos aquí practicando con mi tocayo, Guillermo Mantilla. Es el gerente de Mercadotecnia de National Soul, empresa desarrolladora del sistema líder en cuanto a restaurantes, que es Soft Restaurant. Él está en Mérida y nos está platicando de la nueva aplicación, de nuevo aplicativo, aplicación que sacaron, que es el delivery, ¿verdad? Y que lo vemos, o sea, a mí me gustó mucho esto, porque no es una aplicación que únicamente le sirva a los restaurantes. No es una aplicación que nace para ser un complemento de los restaurantes ahora para que la gente pueda hacer un pick-up, ir a recoger el pedido o que se lo envíen a domicilio, pero es adaptable a cualquier giro que pueda, que tenga un producto donde yo puedo hacer un pedido y tengo un catálogo de productos que yo puedo subir. ¿Hay algún límite en cuanto a los productos que puedo subir? ¿Ustedes es por un espacio? ¿Hay una capacidad limitada? ¿Cómo funciona ahí? No, tienes, lo único, obviamente, es que tienes que ir por sucursal, es por sucursal el aplicativo, en dado caso, la configuración. No tienes límite de productos, el catálogo tú lo vas configurando, obviamente partes de agrupadores, el grupo de productos, después los productos compuestos, que en la parte de la industria de alimentos es muy común, la parte de que utilicen combos, toda esta parte, o ingredientes extra, todo esto que puedes ir configurando. Igual tus propias promociones, por ejemplo, no sé, yo puedo configurar que en tu primera compra tienes 50% de descuento, comprando al menos 600 pesos. Entonces, ese tipo de configuraciones es la parte de opciones que le damos al restaurante o al negocio en general, para que pueda ir activando su comercio electrónico a través de, en esta contingencia. Algo muy importante que le está pasando, y por ejemplo, muchos restaurantes, como te decía, se concentran en que la principal problemática de las aplicaciones que por hoy existen en el mercado es que la comisión es alta. Y yo a veces le digo, mira, eso puede ser que tú a lo mejor inclusive hasta modificas un poquito el precio, ganas un poquito tu utilidad. Digo, el principal riesgo, el problema que tienes ahorita es que tus clientes en realidad son clientes de ellos. Tú no tienes ningún dato de las personas que te han pedido a través de la plataforma durante un mes o dos meses de la contingencia. Con nosotros es diferente. Exacto, con nosotros es diferente, ¿no? Hay muchas estrategias, por ejemplo, si tú lees ahorita bibliografías y todo lo que dicen de la reapertura y todo lo que va a ser el día después de, muchos te dicen, pues bueno, haz una campaña y contacta a todos los que te apoyaron. Perfecto, tú nada más tienes IDs de pedidos. Si viviste con las plataformas de pedidos, solamente tienes IDs. Entonces no tienes forma de llegar con ellos. Con eDelivery sí, con eDelivery tú tienes la información de tus comensales, tus clientes, tienes el teléfono, el correo electrónico. Para que si el día de mañana les quieres agradecer o quieres hacer los que vengan a tu establecimiento, pues tú puedes mandar una campaña dirigida, ¿no? Tú cuando, como usuario, te registras para poder hacer uso, aumentes tu correo, tu teléfono. Los pagos, ¿puedes hacer pagos a través de la aplicación o ese ya es directamente en el restaurante? ¿Cómo lo manejan ahí? El restaurante igualmente configura esa parte. Puede manejar efectivo solamente. Puede manejar tarjeta bancaria con sus terminales propias, con su TPB. Es decir, el cliente elige, tráeme la TPB y yo la llevo. O también tenemos una funcionalidad para habilitar el pago con tarjeta. Ese tiene una comisión adicional, obviamente, cuando se hace la transacción adicional. Entonces, ustedes como empresa desarrolladora de esta aplicación, los dejas libres. O sea, si tú directamente vas a cobrarle a tu cliente, en efectivo, tú te quedas con todo el dinero o le vas a cobrar a través de, te llevas tu aplicación. Ahora ya la podemos traer en el celular, una aplicación de cobranza. Hay varias terminales. Le cobras a través del celular. O pueden hacer el uso con ustedes de que paguen a través de la tarjeta de crédito directamente. Y, pues sí, sabemos, es lógico, ¿no? O sea, hay una comisión de por medio, pero creo que no se va a comparar con las comisiones que te cobraría cualquier otra compañía. O sea, efectivamente, mira, nosotros el modelo que manejamos es todo pedido tiene una comisión. Es decir, sea con efectivo, con tarjeta o algo. El único, cuando pasa a través de nosotros con la tarjeta, tiene la comisión adicional del bancario, ¿no? Aún así, por ejemplo, nosotros ahorita en apoyo a la contingencia, tenemos, si tú contratas hoy la plataforma, tienes 0% de comisiones por los dos primeros meses. Es decir, dos meses hoy, por ejemplo, puedes contratar hoy 25 de mayo y vas a tener junio y julio sin comisiones si no pagas con tarjeta, ¿no? La tarjeta la manejo por separado, esa parte. Después, si tú ya de julio, agosto, septiembre, octubre, te vas a quedar con un 6% de comisión masiva por lo que resta del 2020. Normalmente las plataformas están alrededor del 20, 25 y llegan hasta el 30. Hasta el 30, he escuchado. Sí. Entonces, pues claro que es una diferencia totalmente enorme y tú dominas, tú tienes el control, tú puedes mandar campañas promocionales, puedes mandarle cupones, puedes mandar promociones, todo eso, ¿verdad? Sí, yo creo que el principal valor es ese, ¿no? El valor de tus clientes. El valor de que, ¿qué pasa con los restaurantes? Por ejemplo, yo puedo habilitar una campaña ahorita en Facebook, meterle mil pesos, dos mil pesos, promociono mis hamburguesas, los mando a Rappi, llegan allá y ven unas hamburguesas de alguien más, un poquito más grandes o más baratas que las mías y esa conversión que yo pagué, se termina no monetizando, no cerrándose, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso es una y la otra. Si el día de mañana quiero tener contacto con esa base, pues no la tengo. Para mí fueron ID's de pedidos lo que tuve, no fueron personas en realidad, ¿no? Pues aquí yo creo que la principal ventaja es que, bueno, es esa que, yo veo varias. Primero, la comisión es muy baja comparada con cualquier otra. O sea, tú vas a abrir una sucursal en línea por un 6% de la venta. Yo creo que es un costo mínimo, ¿verdad? Segunda, que no nada más es para restaurantes. Que cualquier producto que tú puedas poner en una tienda electrónica, lo puedes poner. El cliente puede ir a comprarlo. Yo creo que hasta el de la tienda de abarrotes puede empezar a subir sus productos y ya le tienes el pedido listo para que vaya por su mandado, ¿no? Y no tengas que ir a hacer fila y demás. Mini supers, negocios pequeños que vendan, por ejemplo, ya despensas prearmadas o este tipo de cosas, ferreterías. Toda la parte de negocio, de final de cuentas, del negocio del barrio, podemos decirle un poquito, lo que tienes a tu cercanía y que vas a requerir. Lo que me gusta y por eso quise compartir esto aquí con la gente que nos escucha en Ciudad Juárez, es que estás poniendo en igualdad de circunstancias a los pequeños negocios con los grandes negocios. O sea, tú ahorita entras a Liverpool, a Home Depot, a cualquiera de esas tiendas y te ofrece el servicio de domicilio y te ofrece un catálogo ahí en línea, ¿sí? Pero ellos invirtieron mucho dinero para hacer eso. Entonces, tú puedes hacerlo de una forma económica y vas a poder competir con cualquiera de ellos. Entonces, vas a poder tener el pick-up o el delivery, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una ventaja que se le está ofreciendo y que nos está cambiando paradigmas. Nos está cambiando la forma de trabajar y que no va a ser por abril y mayo. Esto se va a quedar. Sí, sí, sí. De hecho, el común es ese, ¿no? El servicio de domicilio de estos negocios que ya lo implementaron es, dice, pues ya no lo voy a poder quitar. Ya tengo, lo mencionábamos ahorita en el corte, ¿no? De, si yo voy a tener un 30% de ocupación, porque la sana distancia me va a decir que eso es lo máximo que puedo hacer, pues tengo que ver de dónde obtener otro 20, 30%, y el servicio de domicilio es una alternativa para ello, ¿no? Pues suena muy interesante. ¿Qué más platicaron hoy en la mañana? ¿Cómo ves este cambio? Vamos a ampliar un poquito el tema. ¿Cómo ves este cambio que viene, este reto para nuestros amigos, restauranteros, antreros? Especial de la fonda, cualquiera, ¿no? Hasta el de las garmachas le va a cambiar. No, hoy fue muy interesante. Hoy fue el primer día del foro. Mañana tenemos la segunda edición, el día final. Aunque suene muy fatalista, ¿no? Pero es el último día del evento. Prácticamente el día de hoy nos enfocamos más al nivel macro, hablando un poquito de la economía, cómo pinta para México, cómo pinta para el mundo, un poquito el tema de lo que pinta para algunas economías que pueden estar en riesgo, además de la de México, obviamente. El tema del turismo, cómo puede llegar a impactar mucho a México y cómo se, a final de cuentas, es un proyecto que estamos hablando a 18, 24 meses para volver a reactivarlo o llegar un poquito medianamente a lo que teníamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás, porque te puedo decir, yo estaba leyendo también muchos de los comentarios de la gente que nos estaba escuchando del otro lado, y de repente hay mucho fatalismo, ¿no? De repente hay como que mucha negatividad, y los panelistas obviamente lo que buscan es dar mensajes positivos. Entonces, también hay muchas cosas, por ejemplo, gente de la Canirac, estaba Roberto Quintero, que es vicepresidente nacional de Canirac. Él decía, miren, si bien en el principio mucha gente va a estar exagerando, llamémoslo así, exagerando en todos los lineamientos y todas las cosas, el restaurante no va a tener la opción ahorita, si debe dos meses de renta, si con trabajo pudo subsistir los dos meses, que ahorita tenga que hacer un equipamiento ultra profesional para poder sanitizar todo el complejo, o cada que entre un comensal que lo desinfecte, todo eso, no lo van a hacer, no va a haber esa inversión, ¿no? O sea, pero sí tienen que poner mucho ojo y mucho control en la parte inicial de cómo van a ir recobrando esa confianza con el cliente. A mí mañana me toca un poquito hablar en ese tema, ¿no? Y va a ser muy interesante también, por ejemplo, lugares como el de ustedes, en zona fronteriza, porque en teoría podrías pensar que de por sí el consumidor americano, norteamericano, es más exigente, el gringo te va a exigir más, ¿no? Pero también tú ves ahorita videos de Missouri o ves videos del Midwest de Estados Unidos y están en una pachanga, igual. Aquí ya sucedió, el paso pues duró prácticamente un mes, las tiendas cerradas y todo, hace una semana decidieron, un poquito más de una semana, abrir tiendas y todo, y ya se disparó otra vez el nivel de contagios, ¿verdad? Porque la gente salió corriendo a abarrotar las tiendas porque estaban desesperados en el encierro y pues ya subieron a niveles que no tenían antes de. Entonces, yo creo que aquí también va a ser la confianza del consumidor. Mucha gente no va a querer salir. O sea, a pesar de que me digas, ya abrimos, ya está el restaurante abierto, yo prefiero seguir pidiendo a domicilio por lo que quede el año, porque va a estar muy difícil. Sí, dependerá, hay diferentes factores, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, yo en mi círculo social tengo mucha gente con hijos menores, con hijos pequeños, y mucha gente dice, no, si no tengo necesidad, ¿para qué me arriesgo? Ok, vamos a un corte y nos quedamos platicando nosotros. Hacemos un corte, ahorita seguimos hablando de las nuevas herramientas y plataformas electrónicas para los restaurantes, pero pueden ser para cualquier giro adaptable. fíjate que aquí pasó eso en el radio, estamos un poquito desfasados con el radio, de repente me avisan que ya vamos a corte y a veces ya estamos prácticamente en el corte, por lo que se está desfasando por la tradición, pero fíjate que aquí pasó eso en el paso, después de que la reapertura hay mucho más contagios que antes. Sí, sí. No, aquí, por ejemplo, hace rato estaba escuchando que ya pasó ahorita en Guerrero, igual que están llegando al pico, porque igual mucha gente empezó a salir en Acapulco y todo, entonces... Oye, vi en la mañana unas escenas de unas albercas en Estados Unidos, no sé si... Las de Missouri, las de Missouri que estaban así saturadísimas, tú dices, bueno, porque mucha gente dice y acusa el factor cultural de México, ¿no? Es que somos, de veras que no vamos a cambiar, nunca aprendemos. Pero tú ves el Midwest de Estados Unidos y yo creo que tristemente están en un nivel de inconsciencia. Yo creo que piensan que como la alberca tiene agua con cloro, no pasa nada, ¿no? No, pero lo mismo, fíjate, ahorita fue la alberca. Hace 10 días en Twitter, también había, bueno, 10 días, 15, había circulado igual un restaurante que había hecho una convención de armas. Entonces toda la gente pro armas había hecho una, y en un restaurante estaba saturado y lleno, pero veías adultos, adultos mayores y niños, que es lo preocupante, ¿no? Es que con eso de que en Estados Unidos dicen, yo tengo el derecho a, y que eso, se pierde a lo mejor la conciencia de que no es, no te estamos quitando tus derechos, estamos protegiéndote y estamos protegiendo a la comunidad, porque, pues el problema es eso, ¿no? Sobre todo, aquí en México yo lo que veo más grave es la falta de espacios. Tú te enfermas y, pues no hay los hospitales que hay en Estados Unidos que aún allá están, ya ves lo que pasó en Nueva York. Están colapsados. Están sobrepasados. Entonces, pues sí se ve interesante esta solución, porque al final de cuentas nos tenemos que adaptar, nos tenemos que adaptar de alguna manera. Creo que ustedes, saludo ahí a Farique y a Araceli si nos están escuchando, espero nos están escuchando. Supieron adelantar, como dices, ya traían proyecto de esto, ¿no? Pero supieron moverse ágilmente. ¿Cómo van con sus restaurantes? ¿Qué tal la tasa de aceptación de estas? Ya vamos al aire, me parece. ¿Qué tal ha sido la tasa de aceptación en los restaurantes? Pues mira, estamos en la labor de crecimiento de la plataforma. El mes de marzo fue dedicar mucho a la información, a generar toda la información pertinente con los restaurantes. En abril hubo mucha activación ya y mayo también ahorita ha estado apuntalando. Muchos restaurantes que tradicionalmente no tenían el modelo también están aprendiendo a hacer parte de lo que está haciendo la empresa es a nivel gerencial y a nivel con los ejecutivos de venta, los asesores, están haciendo esta labor también de apoyar a la industria porque le conseguimos a veces hasta contactos de empresas de reparto, diligencieros o empresas que hacen eso porque no tienen ni siquiera ello. Estamos pasando, te digo, del negocio que tradicionalmente era todo comedor a tener que habilitar una fuerza de venta, ¿no? Ahorita, por ejemplo, empresas como de taxis, compañías de ese estilo, también están haciendo reparto porque no hay gente en las calles. Entonces, le están entrando ahí al quite, ¿no? Con lo... Haciendo alianzas. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que, digo, tradicionalmente yo recuerdo, hace unos cinco o seis años que este concepto obviamente era totalmente diferente, ¿no? El servicio a domicilio era gratuito para todos los comensales, solitos nos acostumbrábamos a ir pagando algo que por lo menos era gratuito y que el restaurante te lo daba, ¿no? Entonces, con el surgimiento de las plataformas, el restaurante se fue desprendiendo también de su fuerza de reparto, su propio servicio. Al final de cuentas es un costo muy alto para el restaurante, tener un vehículo, vehículo, los motociclistas, los kamikazes, que luego es el riesgo de andar en la calle, los accidentes, le sube el riesgo de la prima de riesgo del IMSS, un accidente que sube a todo el restaurante, entonces puede llegar a tener unos costos muy altos que a veces el empresario restaurantero no mide en un principio, que se le hace fácil empezar a dar el servicio, pero eso implica que fiscalmente, inclusive, tienes que dar un aviso al IMSS y cambiar tu prima de riesgo ante el seguro social, nada más por el hecho de agregar el reparto, y no nada más en el restaurante, cualquier negocio, y qué bueno que tocamos ese tema para quienes nos estén escuchando, cualquier negocio, si tú registras a una empresa en el IMSS, tienes que llenar el registro del riesgo de trabajo, cuando empiezas a ver el catálogo de giros, siempre viene la opción de con y sin servicio de domicilio, entonces cuando tú tienes servicio de domicilio, tu prima de riesgo aumenta, entonces ahorita muchas empresas pues están haciendo esto, quizás ahorita es un mes, dos meses, no pasa nada, vamos a pensar que no pasa nada, pero qué va a suceder con las empresas que ya tienen que visualizar que esto se va a quedar, y no tienen que, no es como que ya tienen que visualizar, yo creo que ya les debió de haber caído el 20, de que esto va a ser permanentemente, entonces tienen que tomar, tienen que hablar con su contador y pedirles que modifiquen el riesgo de trabajo, porque las multas por parte del IMSS, ahorita no se está poniéndolas, pero en cuanto regrese la actividad, pueden ser muy altas si no haces esa adecuación a tu actividad, en donde ya vas a agregar el reparto de domicilio, y como decíamos ahorita, no nada más en los negocios de alimentos, cualquier otro negocio que agregue, porque a mí me ha tocado ver ahorita ya muchos negocios de muchos giros, que están haciendo la entrega a domicilio, ¿no? Y este, ¿qué otras novedades tienes aparte de esta plataforma en cuanto a los sistemas? Que nos quieras platicar aquí, aprovechando el espacio. Claro, muchas gracias. Mira, pues siguiendo con este tema y con todo lo que surge de la nueva normalidad, todo el tema de lo que va, lo que viene, sabemos también que hay muchas disposiciones que van en esta parte de la reapertura, que van a apuntar a que se utilice también, que tenga menor contacto el comensal cuando vaya al establecimiento, ¿no? Una vez que ya gane la confianza y vaya y acuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas de las recomendaciones que hemos leído en nivel nacional e internacional es el tema de la desaparición del menú tradicional, el menú, la carta tradicional en la que tú se la dabas al cliente y él podía estar leyendo y esa carta pasaba y pasaba y pasaba, ¿no? Hay desde los esquemas más básicos en los que te sugieren que tengas el menú desechable, una vez que yo lo utilizo lo tiro, y también, pues estamos viendo paulatinamente que la tecnología cobra un factor importante, ¿no? Nosotros hoy por hoy tenemos una solución que se llama menú digital, que es básicamente la plataforma de una tableta electrónica de 10 pulgadas idealmente, en la que tú se la puedes dar al comensal y él puede navegar en la carta, ordenar por sí solo, pero si este dispositivo una vez que el comensal lo termina de utilizar, tú lo puedes sanitizar sin ningún problema y lo puedes volver a utilizar, ¿no? Entonces es una alternativa que ya tenemos y ahorita el equipo técnico, el equipo de desarrollo de SoftRestaurant está trabajando para liberar próximamente ya en el corto plazo una variable de nuestra plataforma e-delivery que lo que te permita es que tú llegues al establecimiento, escanees con un código QR que esté puesto en la caja o en la mesa de tu negocio y puedas acceder directamente al portal del menú y tú con tu teléfono móvil, tu tableta o algo podrás acceder, obviamente puedes conectarte al Wi-Fi del restaurante para que no consumas tus datos y puedas pedir tener esa interacción, inclusive hasta a lo mejor pagar. Esa va a ser la opción principal porque yo no había pensado en eso, imagínate, ahorita tú vas a entrar a un restaurante y te van a dar un menú, si ahorita yo no quiero ni agarrar la pluma para firmar en los pocos lugares que todavía te dan pluma para firmar con la tarjeta de crédito, casi agarro la manga y le firmo así con los dedos cuando tienes que poner el PIN, ¿verdad? Ahora imagínate que te den un menú que quién sabe por cuántas más nos pasó, ¿verdad? Entonces yo creo que esa solución que van a implementar va a estar muy interesante, ¿no? De que tú, desde tu teléfono, tú haces tu orden y ahí está, ya vio el mesero y ahí está. Sí, y es, mira, el tema precisamente el de llevarlo a la, podamos decir un poquito a lo más exagerado posible, parte de que a final de cuentas tú como comensal o yo como comensal vamos a tener un diferente nivel de tolerancia de la higiene, ¿no? Vamos a estar en ese rango porque aún analizando un poquito cómo está la circunstancia, cómo funciona el fenómeno o algo, pues no es que toques el menú y el virus se va moviendo por tu cuerpo y va ingresando, ¿no? En realidad es que tienes que seguir y eso es como comensales nosotros tenemos que adoptar esa cultura de siempre limpiarme, lavarme las manos, desinfectármelas, todo eso es lo que nosotros de nuestro lado es nuestra responsabilidad como comensales también para el negocio en el cual estoy yendo, ¿no? Ellos tienen una responsabilidad de entregarme algo limpio, pero yo aún así tengo que seguir mis reglas de higiene, ¿no? Yo creo que ahora va a estar el salero y demás y con todo él también una botellita de gel en cada mesa, ¿no? De gen sanitizante. Oye, estaba platicándolo otra vez aquí con Araceli y me dice que otro producto que le están solicitando mucho son los relojes checadores ahora de Face, con la cara, ¿verdad? Porque es muy común que en las empresas tenemos el reloj de huella, pero pues ¿qué pasa? Que todos los empleados llegan y lo tocan y lo agarran y demás, ¿no? Entonces creo que es otro producto que también está cambiando y que ahora les está funcionando. Sí, creo que sí. ¿Cómo van con eso? Sí, definitivamente de por sí nosotros veníamos sugiriendo ya y recomendando mucho el manejo del reconocimiento facial para empresas de maquiladoras, cocinas, en donde tienes mucho contacto con productos calientes y donde la huella se va desgastando. a partir del fenómeno del COVID, sí, empezamos inclusive a sacar compañías de comunicación en la que le recomendábamos a los clientes consejos de seguridad para limpiar, pero el lector tradicional de huella digital tampoco es como que le puedas estar echando un líquido, un iso o algo a cada rato porque la membrana es muy sensible y la puedes dañar con la primera lavada. Entonces, en ese sentido sí es mucho más recomendable que no tengas ese foco de infección factible porque tú tienes una maquiladora en la que a lo mejor entran 500 personas y tocan el mismo contacto, hacen el mismo contacto todos los días. Entonces, ahí sí es más recomendable que tengas el lector facial que haga la lectura del rostro, que por ejemplo siempre está el temor de que dices que va a poner una fotografía y va a pasar. No, el lector facial tiene tecnología que mide profundidad de iluminación, la profundidad de los ojos, toda esta parte que no es nada más identificar que si es el rostro. No puede llegar a costos de papelón y aquí ya estoy. Sí, en ese sentido sí es... Los costos ya no son muy altos, o sea, ya ha bajado toda esta tecnología. Antes lo veíamos en las películas así como que el espía que pone la cara y no sé qué más, pero ahorita ya cualquiera puede tener eso en su negocio 10, 20, 30 empleados en adelante, ¿no? O sea, no hay ningún problema por eso. Sí, 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 ya es tecnología muy accesible en ese sentido y que antes sí veíamos como que muy futurista, hoy por hoy ya lo vemos como algo muy común. Pues es que nos ha cambiado y lo que veíamos en las películas de los Jetsons ya no nos hemos dado cuenta pero ya está sucediendo, ¿no? Ya anda la robotina ahí limpiando la casa, las videoconferencias como esta que tenemos ahorita, pues ya nos cambió la vida y pues esto es para quedarse, esto va a ser permanentemente. ¿Qué otro beneficio ves tú? Si tú unes tu delivery, tu sistema de delivery con el sistema del restaurante, ¿qué otras herramientas te da tener ese sistema del software ya implementado? Porque mucha gente lo tiene pero lo usa nada más como un comandero. ¿Qué historial, qué reportes, qué beneficio crees que les pueda dar adicional? Puedes ir sacando un histórico de tu producto que más se vende, ahora va a ser de tus clientes que más te piden, ¿qué otras herramientas en ese sentido? ¿Crees que pueden aprovechar? Porque a lo mejor ahorita le van a entrar por esta necesidad pero ahí hay algo ya que también tenemos que aprovechar, ¿no? Sí, claro, mira, de hecho hace rato mencionaba yo el tema de que pues puede funcionar con negocios que no utilicen mi sistema el delivery pero cuando está interfasado una de las principales ventajas es que esté conectado el delivery con mi punto de venta es que me evito reprocesos. ¿Qué sucede hoy? Todos los que están operando con plataformas y que aparte tienen un sistema de punto de venta tienen que dedicar tiempos en recaptura porque al final de cuentas tú vas a cuadrar la venta en algún momento vas a costear de un lado. De hecho ya me ha tocado ver restaurantes que tienen una, no nada más una, tienen las tres tabletas o dos tabletas para que donde les llega el pedido entonces les llega el pedido a la tableta y luego lo tienen que ir a meter a la casa registradora donde tienen su sistema de administración del restaurante para cargar el pedido y que salga la comanda y aparte que se registre en la venta del día. Exacto, y para facturar después entonces todos estos procesos de entrada te los ahorras, ¿no? La reducción de errores pues obviamente es dramáticamente considerable. Luego también ya en la parte hablando de operación efectivamente el sistema software no es un sistema que te ayuda a tirar tickets y entregarle comprobantes a tus clientes, no, es un sistema que te va a ir ayudando a tener control operativo de tu restaurante en la parte de la venta, en la parte del costeo, los inventarios, el control de tus proveedores, todas las compras, cuentas por pagar, etcétera, inclusive con vinculación con sistemas contables como Compacking para la parte de contabilidad que tú generas tus pólizas de ingresos e ingresos. Entonces, y algo muy importante que siempre le digo a la gente, el sistema va a estar listo para ti cuando tú estés listo para él. Es decir, nosotros ofrecemos un esquema de capacitación a veces que les decimos es el ciclo de madurez en el que tú vas creciendo con el sistema. Hay negocios que dicen, oye, es que compra tu sistema y es un avión, perfecto. Primero aprende a manejar en el terreno y después volamos. En ese sentido, tú como restaurante vas a ir aprendiendo, vas a ir teniendo negocios, conocimiento, por ejemplo, conforme vayas teniendo el crecimiento con tus clientes vas a tener modificaciones, etcétera. Y el sistema va a estar ahí para cuando lo tengas que hacer. Por ejemplo, muchos de nuestros clientes hoy nunca utilizaron el módulo de servicio a domicilio que ofrecíamos. A lo mejor trabajaban solo con servicio comedor y ya lo tenían. Nada más es, ahora ya está el sistema y ahora que ya lo utilizas, ¿por qué? Porque servicio a domicilio tiene otras cosas como, por ejemplo, que guardes múltiples direcciones de la gente, que guardes el histórico de los pedidos del cliente que a lo mejor cuando te habla le preguntes, oye, ¿qué tal te pareció la pizza que te mandé la semana pasada? ¿Quieres repetir lo mismo? Tu cliente te puede decir si te hablan, vamos a hacer que no usan esta plataforma, que usan lo que ya tienen. Exacto, lo tradicional. Oye, mándame el mismo pedido que me mandaste el sábado que estuvo delicioso. Entonces, tú ya consultas el historial del cliente y ya, pues el sábado pidió una pizza, pidió unas alitas, pidió esto, ya se lo vuelvo a mandar igual. Exactamente, ¿no? Cuando les comentamos normalmente a los clientes, es tú, el momento, en algún momento vas a estar listo para el sistema y el sistema está listo para ti. Ok, vamos a un corte, aquí nos quedamos nosotros platicando. Mientras, ahorita regresamos, ya es el último segmento. Regresamos. Gracias. Fíjate que es muy común y aquí nos están escuchando, invité a algunos clientes y algunos restauranteros que ya utilicen el sistema para que nos escucharan. Les dije, aprovechen. No sé si no he checado aquí en mi Facebook y nos han hecho alguna pregunta, pero quienes nos están escuchando pues pueden preguntarnos. Estoy viendo yo la página de los negocios, déjame voy a cambiar a la mía para ver si alguien por ahí nos hace alguna... Creo que no hay ahorita. ...alguna pregunta que se transmitió. Yo creo que es algo que mucha gente no ha aprovechado o le tiene miedo quizás a configurar todas las aplicaciones que tenemos en el sistema. Es decir, el costeo. El costeo para mí es algo bien importante en los restaurantes y mucha gente no lo tiene dominado. No, y esa es la parte medular para determinar el crecimiento del negocio, ¿no? O sea, tú puedes estar vendiendo muchísimo. Existe todavía erróneamente que creo que eso va a desaparecer ahorita con la contingencia. El tema de, pues me da a mí para ganar y también le da para la gente que me está, que está ganando a partir de mí. Mientras yo traigo dinero en la bolsa quiere decir que estamos funcionando, ¿no? Exactamente, ¿no? Y fíjate, uno de los términos que hablaban en este tema en la mañana en el foro, digo, parte de lo que le pegó mucho a la industria es no tener flujo, un cash flow fijo. Por lo menos que tuvieras un plan de contingencia de dos, tres meses en el que te dieras solvencia para evitar, porque en el menor de los casos esta crisis que te cerró, pues muchos no pudieron pasar ese primer filtro, ¿no? Y precisamente por eso, ¿no? Porque pues van haciendo un hoy y van haciendo otro y allí se la llevan, ¿no? Y de repente se te acaba donde hacer un hoyo nuevo, ¿no? Y en la torre. Entonces, este, te topas con que en realidad tu negocio no era un negocio, ¿verdad? Que traías liquidez porque traías los movimientos del día, pero en realidad no era un negocio. Vivías de lo que le debías a los proveedores, ¿no? Ándale, sí podía llegar a ser. Este, ver en algunos casos ahorita, pues desgraciadamente sí es un reto para todas las, las empresas, para todos los giros, no nada más el de los restaurantes, sino creo que todos los giros vamos a tener que estar con esta, con este cambio de paradigmas de, de hacer las cosas. Me gustó mucho lo que comentaste ahorita de que se puede adaptar a una ferretería, a una papelería, porque ahora, pues oye, hago mi pedido, este, ahí les llega quien te preparo y salgo a la banqueta o si tengo un estacionamiento, pues digo, Walmart lo hizo. O sea, si lo están, es lo que digo, lo que me gustó mucho. Las empresas grandes lo venían haciendo ya con mucha infraestructura. Entonces, con esto, tú le estás dando las herramientas al pequeño negocio que acondicione un cajón de estacionamiento para pick up, ¿no? Para que puedas pasar a recoger tu pedido y de cualquier giro, ¿no? Entonces, haces tu pedido, llegas, te paras, órale, ya está pagado porque pagaste a través de la plataforma, este, ya nada más entregas la, la, la mercancía. Ya estamos al aire nuevamente, este, comentando que nos están escuchando en este último segmento que nos están escuchando de cualquier lugar porque a través estamos compartiéndolo a través de internet, estamos compartiéndolo a través del 1300 AM donde la importancia de que ahora los negocios, todos los negocios se adapten a las nuevas tecnologías, a la, a las plataformas digitales para levantar pedidos y poder hacer entrega de los, de los productos que comercializan. Aquí con, con Guillermo estamos platicando de, de un sistema, de una plataforma que surge como una necesidad del sector de restaurantes, de alimentos, pero que se puede adaptar, está siendo tan eficiente que se puede adaptar prácticamente a cualquier, a cualquier situación. Este, nos pueden contactar, vamos a hacer también el enlace aquí en Ciudad Juárez a través de la página de Conafi, van a poder ver información, vamos a estar subiendo y estamos subiendo constantemente información de, de este, de este nuevo producto que nosotros se lo estamos ofreciendo a nuestros clientes como una herramienta, una herramienta más para poder, este, sacar ventaja, este, o sobrevivir. Algunos dirán sobrevivir, pero fíjate que yo he visto muchos restaurantes que les está yendo muy bien, que, que algunos en lo que se adaptaron, pero después ya están, dice, ya están prácticamente facturando lo mismo que estaban facturando antes de la contingencia. Sí, no, no, hay de todo, ¿no? Obviamente hay restaurantes que sabes que van a perecer, digo, lamentablemente va a pasar y en ese perecer a lo mejor se van a transformar, ¿no? Van a ser otro, otro modelo de negocio porque son personas que les gusta esa industria. Hay gente que no va a querer reabrir, que va, y a lo mejor se retira de la industria de alimentos porque también es muy, absorbente en muchas cosas, la mayoría del empresariado te lo dice, pero sí, a mí fíjate, digo, obviamente como parte de la investigación que me toca hacer en la empresa, pues leo mucho el contenido en general y leía yo la entrevista de un chef ejecutivo en España en la que él era dueño, bueno, el chef master de un restaurante tradicional gourmet en el que manejaban platillos sobre pedidos, sobre calendario, ellos vivían de tener el calendario el año reservado, prácticamente con menús de 300 euros por persona, entonces, dice, ok, pues todo lo que yo tenía planeado se fue para abajo, ¿no? Y ellos lo que hicieron fue, ok, ya no puedo vender eso, ¿qué puedo hacer? Pues cambiaron su menú a menú de 30 euros en casa, pero menús comida de 30 euros, te la cambio y obviamente, pero lo que les llamó más en sorpresa a ellos es que a final de cuentas a uno se les ocurrió, oye, la gente está en casa, la gente de repente no es experta en muchas cosas y una de las cosas que no es experta es en mixología, entonces vamos, metieron en su menú un preparado de margarita, entonces ellos preparaban el preparado de margarita y les daban unos shakers especiales y dice, a partir de que lo lanzamos hemos vendido más alcohol que en cualquier otro día normal del negocio mientras estábamos aperturados, ¿no? la venta de las margaritas se elevó drásticamente porque era un producto que la gente estaba requiriendo y yo mucha gente aprovechando, voy a hacer dos solicitaciones hoy y voy a tocar ese tema, hoy pues primero los contadores, hay muchos contadores que nos están escuchando, hoy es el día del contador, pero también es el día internacional del vino, entonces los dos segmentos me gustan y los trabajo un poquito, yo estuve en un diplomado de sommeliers que terminamos a principios de año lo terminamos, entonces he estado interactuando mucho con sommeliers y con gente del negocio del vino y se reinventaron, me dio mucho gusto que varios restaurantes, de hecho ya me han llegado invitaciones de restaurantes de fuera que si me mandan el paquete para la cata del jueves, ¿no? ¿y qué te están haciendo? que te arman un paquete con comida y un maridaje con una botella de vino, entonces tú pagas comida para dos, cuatro, seis personas el número de personas que quieres, te lo envían a tu casa calientito con la comida y tu botella y luego eso te incluye una sesión de zumo de alguna plataforma y el sommelier del restaurante te va a dar una cata y te va a explicar el maridaje, te explica todo y pues les está yendo bien, hay una persona en Aguascalientes que acababa, dijo que tenía como un mes que había abierto su restaurante y su tienda de vinos y ahorita yo lo veo ahí le estoy dando seguimiento y válgame la expresión no se la acaba con su maridaje y de repente ya se agotó para este jueves y pues se tuvo se supo transformar y está aprovechando la tecnología y la necesidad y el tiempo de la gente porque hay mucha gente que sí está aprovechando este hasta para aprender de vinos, ¿verdad? y ahorita obviamente hay mucho que las marcas pueden hacer para nosotros que es el entretenernos la gente estando guardada en su casa estamos buscando entretenernos y el restaurante puede jugar muy bien ese rol aquí en Mérida hemos visto muchos modelos de esos que te mandan tu caja de productos locales y la clase con el chef para que lo prepares pero algo que yo también le digo a los restaurantes ustedes estén tranquilos porque eso es a nivel percepción que yo lo veo la gente más allá de que haya estado dos meses guardada no le va a agarrar pasión a la cocina hay gente que de veras no nació para eso y no le va a gustar y que va a seguir requiriendo y consumir en otros lados entonces esa es la esperanza para el sector y obviamente también que las circunstancias de México nos obligan a que en los matrimonios hoy por hoy ambos tengamos que salir a trabajar que no haya tiempo de repente para cocinar en casa y todo esto entonces nos va a seguir demandando que podamos estar consumiendo fuera de ella entonces bajo estas dos primicias yo creo que en algún punto si bien luce complicado el futuro pues es algo que seguramente va a superar y por ahí también para cerrar un poquito el contexto del chef español él decía pues mira en la industria de restauración no nos queda de otra más que salir a trabajar y es lo que hemos venido haciendo durante 30 años para subir esta industria para salir adelante y es lo que sabemos que vamos a seguir manejando y pues la gente seguimos comiendo seguimos aún cuando las señoras o los señores porque ya todo el mundo cocinamos luego en las casas pues también queremos queremos la pizza queremos las salitas queremos la comida del restaurante donde normalmente acudíamos entonces pues sí ha sido una una manera de reinventarse este de todos los giros en este caso pues el sector restaurantero que yo así lo veo muy afectado porque a pesar de que estés haciendo todo este tipo de cosas para reinventarte y para seguir ofreciéndole a tus clientes estar cerca de tus clientes pues el ticket promedio que esa es otra ventaja que te da el sistema de subrestaurant te va dando tu ticket promedio sabes que platillo es el que más se vende sabes que platillo no tiene rotación cuando cambiar un menú sabes que esto tenemos dos meses que no lo vendemos quítalo del menú y pon otra cosa que si se venda todas esas herramientas tecnológicas ahora los gerentes los dueños de los negocios tienen que estar más atentas de ellas y sacarles el beneficio que a veces ahí estaba pero no no lo atendíamos porque pues yo estaba ocupando allá en el frente en el front desk del negocio y descuidado un poquito esta parte del back desk que le llaman la parte trasera de administrativa y productiva de mi negocio entonces esas herramientas que como dices tiene ya el sistema desde sus inicios que tenemos que aprovechar es muy importante eso que comentas definitivamente la herramienta hoy por hoy te puede estar ayudando para que puedas tener información la información a final de cuentas es valiosísima para todo tipo de negocio porque te ayuda para la toma de decisiones con sustento no nada más a lo que yo pienso que va a pasar sino lo que ha venido pasando hace rato estaba yo terminando de responder una pregunta a un correo de una persona que participó en el foro y me decía oye es que tengo la duda de subir precios o no abrir o no abrir pues todo parte de cuánto venías vendiendo cuánto venías facturando cuál es tu ganancia entonces les invitamos a que puedan conocer más acerca de software stand y delivery software stand con ustedes también de los lectores donde Minut con Conafi que puedan estar pendientes de esas tecnologías que traemos para ustedes y que puedan ser de utilidad oye ustedes son líderes aquí en México pero en qué más países tienen presencia mira actualmente comercializamos en todo México y en Latinoamérica principalmente en las plazas de Colombia Perú Uruguay Paraguay República Dominicana Costa Rica Ecuador son plazas en las que tenemos muy buena presencia otras presencias también perdón Chile me faltó República Dominicana Bolivia Honduras Guatemala son otros países en los que tenemos alguna presencia en el sur de Estados Unidos en algunas zonas fronterizas también y pues ahí estamos trabajando para seguir creciendo con lo que se pueda pues aquí aquí lo padre es que es una empresa que ya tiene años en el mercado que son líderes a nivel nacional en su segmento que hay cadenas de restaurantes que utilizan su sistema que no están improvisando y que agarraron toda esa experiencia que ya traían este todo ese equipo de gente que yo sé que ustedes tienen este me consta la experiencia la calidad humana que tienen en la empresa y la transformaron y la están aplicando para hacérsela llegar este insisto a todos ¿sí? o sea ahorita un pequeño negocio puede tener el mismo sistema de entrega que puede tener Walmart que tiene poder Liverpool que puede tener cualquier otra cadena a nivel nacional o internacional con una inversión pues mínima este con un costo mínimo comparado con otras aplicaciones que ya existen y puedes estar compitiendo entonces creo que es el momento para quienes nos están escuchando que replanteen cómo está funcionando su negocio qué pueden aprovechar de estas plataformas electrónicas y cómo adaptarnos a esta nueva situación pues tienes un minuto para si quieres comentarles algo ya para despedirnos no muchas gracias por la invitación Guillermo y muchos saludos a tu audiencia muchos saludos a toda la gente de Ciudad Juárez tuve el gusto de estar allá de visita el año pasado y conocerla la verdad una plaza muy importante como bien comentas para nosotros por el número de restaurantes y establecimientos esperamos que esto pronto demos vuelta a la página que sigamos adelante y que definitivamente por medio de la tecnología vamos a tener canales de conexión con nuestros comensales los clientes para poderlos atender ok me están dando todavía aquí un minuto extra dos minutos para terminar este quiero hacer un resumen un poquito en este tiempo el programa de hoy quise tratar este tema más que a lo mejor lo fiscal que normalmente tratamos todos los lunes y demás he estado en estos últimos programas tratando de traerle a la gente que me escucha los lunes herramientas tecnológicas para poder seguir trabajando en este tiempo para darle las herramientas para poder adaptarse para poder cambiar su forma de trabajar y seguir compitiendo con otros entonces el día de hoy tuvimos a National Soft o Soft Restaurant porque me gusta decir National Soft porque son varios los productos que tienen no nada más el sistema de restaurante tienen el reloj checador tienen un punto de venta tienen otros productos para hoteles y demás que son muy útiles su producto líder bueno definitivamente es el Soft Restaurante y que ahorita le adaptan este módulo de e-delivery pero que no es únicamente una herramienta exclusivamente está pensada en los restaurantes pero que se puede adaptar a cualquier negocio entonces los invitamos a que nos escuchen que nos contacten a través de la página de Conafi y de todas maneras también pueden estar la página de National Soft en México en internet que su base es Mérida pero pues igual hay comunicación si alguien nos contacta pues aquí nos van a canalizar a nosotros y pueden conocer estas herramientas hay muchos videos yo le voy a pedir a a mi gente que normalmente me está escuchando que empiece a subir estos videos para que los puedan escuchar pues muchas gracias Guillermo Mantilla este nos despedimos el día de hoy si nos acabó el tiempo recuerden que esto no es personal son solo negocios nos vemos la próxima semana gracias gracias listo gracias Gracias.